El presidente del estado realizó una exposición en Brasil de los pilares del modelo económico social comunitario productivo. El presidente del estado Luis Arce Catacora realizó una exposición de los pilares del modelo económico social comunitario productivo ante economistas brasileros. En esta exposición se mostraron los resultados económicos del país gracias a este modelo económico. Entonces, un modelo económico que tiene una característica que nos diferencia del modelo neoliberal y que es un modelo económico social. Y es evidentemente desde el punto de vista académico una tautología hablar de que un modelo económico sea un modelo económico social, puesto que la economía es una ciencia eminentemente social. Y por lo tanto decir que es económico debería ser también sinónimo de ir a resolver los problemas sociales. Así también dentro de los resultados sociales, la pobreza extrema redució en 27 puntos porcentuales entre el año 2005 al 2021. Bolivia dentro del saldo comercial de enero a julio del 2022 ha llegado a alcanzar a 1.287 millones de dólares. La inflación en Bolivia no es una preocupación, lo vamos a ver cuando comparamos con otros países. Vean ustedes acá, el 2022 tenemos ahí a Venezuela, a la Argentina, como los países que tienen y que están enfrentando más altas tasas de inflación. Y Bolivia es el país que menos inflación tiene. Somos en este momento la región con menos inflación. Y sabemos que la inflación es una preocupación especialmente para los más pobres. Recordemos que Bolivia también batió un nuevo récord dentro de las exportaciones, generando 8.275 millones de bolivianos. Una variación del 36% con la gestión pasada. Nosotros somos el mejor ejemplo de que cuando el Estado interviene, los resultados de la economía son mejores. Lo vamos a ver enseguida. Por eso es que nosotros siempre hemos propuesto desde las aulas universitarias que el Estado es el que tiene que promover la economía de un país. El presidente Luis Arce también destacó que al 2021 la esperanza de vida en la población boliviana subió a los 74 años como resultado de los diferentes programas sociales ejecutados en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo. Eso es inversión en salud, eso es mejora de la calidad de vida, eso es mejora de los ingresos, eso es redistribución del ingreso en nuestro país. Esos son los resultados. Y ahí abajo ustedes pueden ver cuál es el país que más ha aumentado la esperanza de vida durante el periodo 2005-2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!